Este es Especial Eric el de Vida Especialista en esta cuestión sagra Para la fe y vivencia ¡Claro que no! ¡Claro que no! Esa lirita nació en mi registro Aunque hay muchos que yo he visto Que te cuentan al respecto con él Sabes que yo pienso que tú Debes de buscar este río y de su luz ¡Vamos! De tiempo se acaba, nena Cambia de rutina y pégate a Jesús ¡Vamos allá! Sabes que yo pienso que tú Debes de buscar este río y de su luz ¡Vamos! De tiempo se acaba, nena Cambia de rutina y pégate a Jesús ¡Vamos allá! Tú que me echa, busca la salida ¡Vamos allá! Tú que me echa, busca la salida ¡Yala! Llámale, llámale, es tu alternativa El borrón, la maldad, salvo tus heridas El estar de son en nuestra vida Y ni si hay llanto, no hay llanto Entonces no se en vano los que canto, claro que no Y ni si hay llanto, no hay llanto Entonces no se en vano los que canto, claro que no El camino hacia la excelencia, no tiene metas ni límites Es sencillo, es como una fundita de té insignificante Pero ¿sabe qué? Medicinal Es especial, Eric, que te pita Chalón, para hablar de él Y por supuesto, Raúl, para vivencias Bye